Hola a todos. Eric Ponti es el bully más implacable de la escuela. Los profesores piensan que es el demonio encarnado y que no hay futuro para él, pero sencillamente desconocen lo que realmente se esconde debajo de la naturaleza ruda de Eric. Estocolmo, años 50. A primera vista, Eric vive en una familia común y corriente. En la cena, todos están sentados en silencio en la mesa, pero tan pronto como Eric toma un cuchillo de manera incorrecta y lo deja caer por accidente, su padre le da una bofetada. Después de la comida, lo azota con el cinturón. La madre, por el contrario, tiene miedo de decirle una palabra a su esposo y ahoga el sonido de las palizas de su hijo tocando el piano. No es de extrañar que esta vida haya vuelto a Eric amargado y agresivo. Pelea constantemente en la escuela hasta que un día resulta expulsado. Cuando Eric regresa a casa, encuentra a su madre hablando con un abogado. El hombre se despide apresuradamente de la señora Ponti y le entrega al chico una tarjeta de presentación en caso de que la necesite. La madre se queda sola con su hijo. Ella es inusualmente amable con él, pero finalmente le dice que tendrá que irse a un internado. Ese mismo día. A su llegada, Eric es recibido de inmediato por un estudiante de último año, el larguirucho Otto Silverhelm, que monta a caballo y parece ser el mejor estudiante de la escuela. De manera muy cortés, Otto le muestra los alrededores al recién llegado y luego lo acompaña a su habitación. Al despedirse, le dice a Eric que siempre puede pedir ayuda, ya que en esa escuela se valora especialmente el espíritu de equipo. Pronto, Eric conoce a su vecino Pierre. Le gusta escuchar jazz, leer libros y estudiar. Él y Eric se llevan muy bien y Pierre incluso se ofrece a ayudar al recién llegado con las clases de matemáticas. Por la noche, Eric entra a la cafetería por primera vez y se da cuenta de que hay reglas estrictas en la disposición de los asientos. Su compañero Johan le explica que en esa escuela no se permite a los alumnos más jóvenes sentarse junto a los mayores. Tampoco se permite mezclar a los menos pudientes con los ricos. De repente, otro estudiante le pregunta a Eric cuáles son las opiniones políticas de su padre y obtiene una respuesta poco amable. El presidente del consejo estudiantil, Otto, que al principio parecía muy amable y educado, le pide a Eric que se levante de la mesa. Su compañero Dalén toma un cuchillo y golpea al recién llegado en la cabeza como castigo. Los profesores tampoco son exactamente modelos a seguir. Por ejemplo, el profesor de historia ilustra la superioridad de unas naciones sobre otras con la ayuda de sus propios alumnos. Obliga a Eric a ponerse de pie frente a la clase y lo llama un espécimen típico del pueblo germánico, mientras que su amigo Pierre es humillado por ser una persona frágil y débil con una apariencia claramente sureña. Durante el almuerzo, Eric habla del incidente en la clase de historia con Johan y demuestra sus emociones una vez más. Otto lo escucha y le exige al estudiante de primer año levantarse para recibir su castigo. Eric se niega, por lo que Otto lo envía a pararse en la esquina destinada a los alumnos de bajo rendimiento. Pero Eric tampoco está de acuerdo con esto, por lo que recibe otro castigo. De todos modos, la vida en el internado continúa. Eric intenta canalizar su energía en actividades pacíficas, estudiar, hablar con Pierre y practicar deportes. Incluso logra conseguir un lugar en el equipo de natación, rompiendo un récord local. Pierre no está muy entusiasmado con el éxito deportivo de Eric. Inmediatamente le dice a su amigo que esto podría causarle problemas. Después de todo, cuanto más se destaque, mayor será la posibilidad de que moleste a los miembros del consejo estudiantil. Y de hecho, justo en ese momento, uno de los amigos de Otto entra en la habitación y exige que Eric se presente de inmediato en las dependencias de los mayores. Eric obedece y desde la puerta, Dalen ordena al recién llegado lustrar los zapatos de toda la pandilla, pero este se niega inmediatamente y se marcha. Al día siguiente, Pierre no puede creer que Eric se haya atrevido a desafiar a los estudiantes de último año. Advierte a Eric que si intenta luchar contra ellos, será expulsado de inmediato. Y que en general, siempre es mejor resolver cualquier conflicto de manera pacífica. Al día siguiente, Dalen se encuentra deliberadamente con Eric y le exige que se disculpe. El estudiante de primer año se niega a hacerlo y se le ordena a ir al ring por la noche. Pierre le explica a su amigo que el ring es el lugar donde los estudiantes mayores golpean y castigan a los más jóvenes. La tarea es resistir tantos golpes como puedas y luego suplicar clemencia. Puedes contraatacar, pero es mejor no hacerlo. Y si no te presentas, todos te llamarán rata. Eric decide no presentarse y a altas horas de la noche, los secuaces de Otto irrumpen en su habitación con el pretexto de una inspección. Hacen un verdadero desastre por dentro, asustando a Pierre hasta el borde de la muerte. Al día siguiente, Eric entrena en la piscina y su entrenador le dice que habrá un campeonato justo antes de Nochebuena en la escuela. Lo fundó el padre de uno de los estudiantes, Lewenhausen, y se supone que sea quien resulte vencedor. Eric se muestra desanimado por esto, pero el entrenador dice que con su talento atlético debería intentarlo de todos modos. En el almuerzo, Otto anuncia que el consejo estudiantil se reunirá por la noche y que todos los estudiantes culpables deben asistir. Esto incluye a Eric, a quien ahora todos se refieren solo como rata. La reunión parece un verdadero juicio. Eric discute con Otto, el jefe del consejo, y se niega a disculparse, lo que resulta en dos fines de semana de trabajos forzados y ocho fines de semana de arresto domiciliario. Llega el primer fin de semana de trabajos forzados. Dalen le ha preparado una tarea, cavar una pequeña zanja. El chico completa la tarea a pesar de que está lloviendo, pero cuando regresa se le asigna otra, volverla a llenar. Cuando Eric se dirige a cenar a la cafetería, no hay nadie. Una empleada, una mujer finlandesa llamada Marja, le sirve algo de comida. Ella muestra amabilidad con el joven y le dice que está siendo tratado injustamente. Una vez más, todos salen durante el fin de semana y Eric se queda solo. En el comedor, se encuentra de nuevo con Marja, quien le coquetea y le dice que estará cerca de un lugar secreto para fumadores a las 7 en punto. Eric llega allí según lo programado, pero no es sino hasta el último instante que comprende por qué la chica lo invitó allí. Marja besa al estupefacto Eric y lo abraza. Llega la noche del claustro. Es el día en que los estudiantes de primer año son intimidados especialmente por el consejo estudiantil. Eric prepara un plan de defensa por adelantado y bloquea la puerta. Él y Pierre tienen cuidado de los matones y se mantienen despiertos, pero la barricada de libros no puede salvarlos. Otto abre la puerta de golpe y viene un balde de aguas residuales en el piso y las camas. Apenas resistiendo el impulso de vomitar, Eric y Pierre limpian la habitación. Después de llenar el balde con desechos, Eric se dirige a las habitaciones de los veteranos y mientras todos duermen lo vierte directamente sobre el rostro de Otto. En el almuerzo, Eric bromea diciendo que alguien en la mesa huele muy mal. Se levanta y se acerca a Otto para olfatearlo desde cerca. El estudiante avanzado se pone furioso y comienza a golpear al de primer año tan fuerte como puede. Eric no puede contraatacar, tiene las manos atadas a la espalda. Está a punto de desmayarse, pero Marja interviene y al grito de ella llega el director. Otto se detiene. Llega el día de la competición de natación. Eric resulta vencedor en todas las disciplinas. Es hora de la última competencia, el sprint de 300 metros. El entrenador entra en el vestuario y le dice a Eric que tiene todas las posibilidades de vencer a Lewenhausen. Además, le promete que si gana, le garantiza que nadie le tocará. Eric vence y establece tres récords de campeonato. Es el ganador absoluto del torneo. En Nochebuena, Eric finalmente llega a casa. Su madre elogia a su hijo por sus excelentes calificaciones y su recientemente logrado trofeo de natación. Pero su padre ni siquiera les presta atención. Lo que más le preocupa son sus marcas de mala conducta. Eric intenta explicar que simplemente no quería ser esclavo de los mayores, pero su padre se niega a escucharlo. El chico regresa a la escuela y nota que algunas cosas han cambiado. Marja lo evita por alguna razón y Otto y sus amigos comienzan a meterse con Pierre. Eric se da cuenta de que los estudiantes de último año ahora han decidido cambiar de táctica y acosar a su compañero de dormitorio, por lo que decide abandonar sus lecciones de natación. Marja mientras tanto le dice sin rodeos que no la visite más. Pero Otto y su pandilla continúan con sus ataques. Una noche atrapan a Eric fuera del edificio y lo llevan a una habitación donde Pierre está desnudo. Dalen lo está intimidando, amenazando con quemarle el pecho. Entonces Eric se ofrece como voluntario para recibir el castigo por su amigo y Dalen le apaga un cigarrillo directamente sobre la piel. A pesar del dolor insoportable, el chico no emite ningún sonido. Pierre recibe la orden de vestirse y dirigirse al ring al día siguiente. Llegado el momento, Eric intenta disuadir a Pierre de ir al ring, pero está decidido a luchar contra Otto y mantenerse firme. Los amigos discuten, pero Eric se presenta a ver la pelea de todos modos. Todo comienza de manera prometedora. Pierre asesta un duro golpe a Otto. Esta insolencia, sin embargo, enloquece a su oponente y Otto golpea a Pierre dejándolo casi inconsciente. A pesar de esto, Pierre se niega a suplicar clemencia. Eric lo observa todo con lágrimas en los ojos y se marcha. Más tarde, ya en la habitación, le promete a Pierre ocuparse de todo y detenerlo de una vez por todas. Pero ahora, Otto vuelve a poner a Eric en su mira. Al principio, como parte de su trabajo forzado, se le ordena clavar cuatro postes en el suelo para montar una mesa. Pero más cerca del anochecer, Eric descubre que estos postes estaban destinados a él. Los malvados lo atan con cuerdas y luego le vierten cubos de agua fría y caliente en todo el cuerpo. Se queda solo y corre el riesgo de morir congelado. Después de un tiempo, Marja lo encuentra, lo lleva a su habitación y lo cuida hasta que recupera la salud. De vuelta en su habitación, Eric encuentra una carta de Pierre. En ella, su amigo le dice que ha decidido abandonar la escuela y le pide que no le guarde rencor. Pierre confiesa que Eric es su único amigo y llora lágrimas de soledad y frustración. Cuando el profesor de biología, que adoraba a Pierre, acusa a Eric de ser un cobarde y de no hacer nada, él no puede soportarlo más. Decide ignorar el riesgo de ser expulsado de la escuela y organiza una reunión con Dalén y otro tipo grande de la pandilla de Otto. Los mayores se regocijan, creen que podrán darle una lección a la supuesta rata. Pero Eric no parece asustado en absoluto. Por el contrario, tiene mucha confianza y promete hacer trizas a sus oponentes. Otto percibe las buenas habilidades de lucha de Eric y está claramente asustado. Pero en lugar de humillar al líder de los matones frente a todos, Eric simplemente sale del ring en silencio. Se dirige al edificio del personal y pregunta por Marja. Una mujer en la cocina le informa que fue despedida tres días atrás por mala conducta. Los estudiantes reciben su correo y el amigo de Otto se da cuenta de que Eric ha recibido una carta de Finlandia. El mayor se dirige inmediatamente a la habitación del chico y se apodera del sobre. El bully lee el mensaje de Marja en voz alta. Ella le dice a Eric que no se preocupe por un posible embarazo, porque ha tomado todas las precauciones. Además, le confiesa su amor. Ese mismo día, Eric es citado a la oficina del director, quien le informa al estudiante que no tiene otra alternativa que expulsarlo de inmediato. El chico no discute la decisión del director y solo le pide que le devuelva la carta de Marja. El director se niega y le aconseja a Eric sencillamente olvidar que alguna vez conoció a la chica. Quedan menos de 24 horas antes de su partida a casa y Eric decide darle a Otto una última lección. Lo rastrea en el bosque lejos de la escuela mientras Otto monta su caballo y lo obliga a arrodillarse. El matón no tiene a dónde huir y Otto le ofrece dinero, pero él responde que no quiere dinero. Comienza a describir con vívidos detalles cómo lo matará, tomará su anillo y le romperá los dientes para que nadie lo identifique. Otto se pone histérico. Eric se aleja, dejando a Otto sollozando en el suelo. Mientras empaca sus cosas, recuerda que tiene consigo la tarjeta de presentación que días atrás había recibido. Decide llamar y el abogado llega puntualmente a la escuela. Eric se presenta en la reunión de profesores y le muestra al director que ha violado la ley sueca, que estipula claramente el derecho de los ciudadanos a la correspondencia personal. A pesar de los alegatos, el director se niega a devolver la carta, por lo que el abogado acude al rescate de Eric. Dice que acaba de hablar con un reportero que ha escuchado con gran interés la historia de Eric y ahora quiere visitar la escuela. Los profesores comienzan a quejarse y hacer preguntas. El director se percata de que está en problemas y accede a cooperar. Pasan unos meses. Eric se gradúa en la escuela y llega a casa con excelentes calificaciones que le garantizan la admisión a cualquier universidad del país. Pero su padre aún no está satisfecho. Las notas de conducta y el romance de Eric en la escuela son los causantes de su inconformidad. Ordena a su hijo marcharse a su habitación, pero esta vez las cosas no salen como de costumbre. Eric amenaza a su padre. Le dice que en tan solo media hora lo ingresará en el hospital porque sus brazos y piernas estarán todos rotos. Una vez allí, tendrá que decir que se cayó por las escaleras. Y si intenta involucrar a la policía, Eric les dirá de inmediato lo que el señor Ponti le ha estado haciendo a su familia durante todos estos años. El padre lo mira estupefacto y, por primera vez, parecía ver un destello de miedo en sus ojos. Transcurre un poco más de tiempo. Eric visita a Pierre y se entera de que irá a estudiar a Ginebra. Eric acepta un empleo en un bufete de abogados. Por el momento, es solo un repartidor, pero a partir de ese día, su principal sueño es convertirse en abogado y proteger al mundo de la injusticia. Los amigos se dan la mano y acuerdan volver a encontrarse en algún momento. ¿Tuviste alguna situación en la escuela en la que debiste defender tus creencias o defender a tus amigos? Comparte tus historias en los comentarios y no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Aquí podrás encontrar resúmenes de las películas más fascinantes del mundo. ¡Gracias!